Hola gente, ¿cómo estáis? Yo soy Nick y estamos aquí de vuelta con un vídeo más y esta vez estamos en 4 Pilar Survival y por desgracia este es el último episodio de 4 Pilar Survival. Yo lo siento a los que os gustaba la serie, pero es simplemente porque tengo un montón de nuevas series en mente, nuevos proyectos, un montón de nuevas cosas y nada, no saco tiempo para grabar esta serie y tampoco es que me apetezca grabar esta serie, no es una serie que tampoco, digo, pues mira, hoy me apetece grabar esta serie como Survival, Minecraft técnico o yo que sé, la serie de mods tampoco es que me apetezca, bueno, a veces sí, no sé, depende, no sé, si veo que tampoco tiene demasiada aceptación y vosotros tampoco os convenza demasiado la serie, pues la acabaré terminando también, pero tengo un montón de series nuevas pensadas, un montón de proyectos y nada, hemos avanzado bastante en este mapa, o sea, han sido, este es el séptimo capítulo, pero bueno, este es el último, pero no sé, yo creo que hemos avanzado bastante hemos hecho esta trampa para mobs que es lo mejor de lo mejor y mola, como veis tengo en el inventario todo esto que es lo más OP que hemos conseguido en esta serie a ver, vamos a hacer una torre, así porque sí, pues es lo más OP que hemos conseguido y nada, bueno, nos queda mucho por conseguir allí y todo, pero, a ver, cuatro bloques de esto, ocho de esto y cuatro de esto vale, yo creo que está bastante bien, y nada, hemos avanzado mucho, hemos hecho bastantes logros, hemos hecho de todo vale, caída perfecta, no sé si tengo un cubo de lava por aquí, bueno, tengo más cosas OP, sin pico y todo eso no, creo que no tengo un cubo de lava pero bueno, es eso, yo espero que os haya gustado esta serie y nada, voy a preparar, fijaos como mola, voy a preparar ahora una cosilla y vengo vale, pues así ha quedado el mapa, después de un tiempito de poner TNT y nada, me da un poquito de pena por todo lo que hemos hecho en este mapa y todo bueno, los pilares no los voy a destruir porque ya prácticamente ya están destruidos pero bueno, algo de TNT hay por los caminos y todo así que nada, vamos a darle chicha esta TNT es la que va a encender todo vamos allá LOL 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 LOL, 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 que sí que ha reventado todo pues he puesto la TNT bastante bien, eh porque ha reventado todo, fijaos, no ha quedado prácticamente nada unos cuantos bloques aquí arriba que están protegidos por el agua unos pocos bloques de resto pero lo demás, cultivos, bloques de dirt y todo, ha reventado todo así que está bastante bien incluso bloques de aquí debajo del agua infinita y nada, último episodio de esta serie bastante orgulloso de esta serie y bueno, la dejo por motivos de tiempo, ya sabéis y nada, yo espero que os haya gustado ya sabéis, darle like a favoritos suscribiros si no lo estáis nos vemos en próximos vídeos y hasta otra pues, ahora ajá uy 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 Gracias por ver el video.